¡Buenos días! ¿Qué tal el amanece? Bienvenido a Ole El Salvador. Y mire, ya estamos en martes, así de rápido se está yendo la semana. Martes, para mí un día bastante difícil, siempre se lo digo, ¿verdad? Es complicado. Pero he escuchado que para otros es un día súper lindo. Y lo va a hacer si usted se queda con nosotros hasta las once y media. Y es que le traemos, mire, mucha sorpresa, bailecito, para que usted la pase excelente. Y no se puede olvidar, por supuesto, que el martes es tema increíblemente interesante. En Leyes y Música nosotros siempre le traemos temas para que se quede junto a nosotros. Y sobre todo, que haga toditas sus preguntas, todo lo que usted quiera preguntar, si tiene alguna consulta. Y bueno, Carlitos también lo dice a veces, ¿verdad? Puede ser del tema que vamos a tratar o también puede ser de un tema totalmente diferente. Si usted tiene alguna consulta, la puede hacer a través de nuestro WhatsApp. Si nos quiere dar los buenos días, desde ya también está activado para que usted nos deje sus fotos, su desayuno, con una foto con sus niños, con su mascota, que nos gusta compartir siempre con todos ustedes. Siempre tenemos muchas dinámicas también para que usted se quede pendiente, doble salvador. Y mire, siempre le damos esas dinámicas que le quedan con manía al dedo, porque vamos entrando posiblemente enero. Algunos están retomando sus estudios, algunos ya tienen trabajo, felicidades a los que ya consiguieron trabajo. Y necesitamos todo aquel material. Entonces, siempre le traemos dinámicas que van acorde a la fecha, para que usted siempre esté preparado ante cualquier, cualquier situación que se le presente. Así que, ya ve, le traemos muchísima información también. Un utiola bien productivo. Unos espectáculos que usted va a quedar. ¿Cómo es posible que los famosos andan en todo esto? Pues mire, últimamente, yo siento que este 2022 inició un poco ajolotado con todo esto de los famosos. Y bueno, también no podemos dejar de lado las tendencias, que siempre lo invitamos a que mande todas las que usted puede encontrar en las redes sociales o si usted ya hizo algún video viral, porque yo veo que bastantes salvadoreños a veces con algunos videos chistosos se hacen súper viral en TikTok, en Instagram. Lo puedan mandar a través de nuestro WhatsApp para que podamos compartir. Así que, ya ve, un martes bastante bonito para que usted se quede con nosotros. Y, por supuesto, no le puedo decir que va a ser un martes bonito, sino le digo que ya está con nosotros Pame aquí y le quiere dar los buenos días. ¿Qué tal estás, Pame? ¿Cómo amaneces? Muy, muy bien. Más, más, más. ¡Qué bien! ¡Me encanta! Bienvenidos a Hola El Salvador. Llegamos a este martes espectacular, mire, donde tenemos ese buen contenido que sabemos que a usted le encanta muchísimo y que, por supuesto, la vamos a pasar muy bien hasta las 11.30 de esta mañana. ¿Cómo amaneció? ¿Será de que usted empieza labores este día? Porque se estaba tomando unas buenas y merecidas vacaciones, ya que en diciembre se trabajó doble, ¿verdad? Y a usted le tocaba, pues, entonces, ya en enero tomarse ese pequeño receso. Así que, si usted va comenzando, que sea con pie derecho, como siempre lo mencionamos hoy, vamos a estar hablando sobre las obras extraordinarias también acá, junto a Carlos Artiga, de Leyes y Música, nuestra sección. Además, vamos a tener buen video musical también para que usted no se lo pierda. Y si tiene consultas, porque sabemos que a Carlitos les encanta a ustedes que lo tengamos acá en el set con nosotros, ya lo sabe, 72-75-3512. Ahí pueden consultar respecto al tema que vamos a estar hablando hoy, o también puede opinar respecto a otro tema que usted le quiera consultar a él, esas horas extras o esas horas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabía usted qué hay diferencia entre estas dos? Lo vamos a comentar más adelante. Además de eso, sabe, durante el fin de semana fueron los Globos de Oro y hay ciertas películas que uno no se imaginó que estas iban a ser no solamente nominadas, sino también ganadoras de estos grandes premios. Hoy lo vamos a estar comentando también más adelantito, para que usted conozca en nuestras cápsulas de entretenimiento, de espectáculos, y vea cuál ha sido esa película que más ha dado de qué hablar. ¿Y sabe qué? Me encanta, les voy a decir, es encanto. Me gusta un montón porque es sobre cultura latinoamericana, habla acerca de Colombia y es primera vez en la historia que una película como esta se lleva un globo de oro. Así que más a detalle lo vamos a tener más adelante para que ustedes conozcan un poquito. Además, más temas que vamos a tener acá en Ola El Salvador. Esas secciones que a usted tanto le gusta. ¿Será que está desayunando por ahí? Provechito que lleva ese desayuno, hombre, mándenos la fotografía. Lleva un buen casamiento, lleva esos frijolitos con su huevito a la par, ese aguacatito también. Cuando ya tu desayuno lleva aguacatito, se vuelve doblemente delicioso, ¿sí o no? Con ese quesito también a la par. Ayer estaba viendo yo a la Sophie, que ustedes la conocen, la vemos todos los lunes, y decía, la Sophie, ¿cómo medir los alimentos? Decía, con las manos, algo así. Y, ¡ay! Me dolió tanto porque la Sophie pone, ¿cómo medís tú el queso que le pones a las comidas? Y decía que solo tenía que ser así, este pedacito del dedo gordo, mira. Y yo, no puede ser si yo soy súper fan del queso y aquí lo medía. Igual, las demás porciones se comería usted muy poquito, vea. Ay, Dios, de chile tal vez le pongo Sophie yo este pedacito así, pero de queso. Entonces, bueno, dije yo que hay que ser un poquito más disciplinado respecto a las porciones de comida. Y de ahí enseñaba también con las manos cómo nosotros nos podemos servir, cómo calcular más o menos que si en tu palma de la mano cabe esta porción de carne o pollo, está excelente, es la porción ideal y ya luego tu merienda, ¿verdad? Como parte del aprendizaje de los posteos que pone la Sophie. Así que saludos para ella que siempre nos enseña un montón. Me acordé ahorita que les estaba dando el buen provecho a todos ustedes en su desayuno. No se vaya a pasar del queso porque si la meta del 2022 es estar más figurita, más saludable, el queso ya lo sabe, solo es este tamaño, dice. ¿Te imaginas si alguien tuviera el dedito? Hay personas que tienen los deditos súper, súper chiquititos. Gran sufrimiento, niña. Así que ahí está. Les damos la bienvenida a todos ustedes acá en Hola El Salvador. Todos están viendo aquí los dedos gordos. Vamos comenzando. Bienvenidos. Cada día es igual por mi pasillo. Nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito. De un chavo que me dice que me está esperando. Lo que él debía hacer es ir y darse un baño. Y un amor y un amor, mucha felicidad. Sentir mi vida mal no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Hola El Salvador. Tu revista más futura que te llevará mucha alegría. Hola El Salvador. Hola El Salvador. Buen día, gente. Reír, comer, bailar, nos da felicidad. Sentir mi vida mal no llena de bondad. Saber o tu valor te lleva a explorar todo tu potencial con Hola El Salvador. Y por supuesto que no podemos iniciar un día sin desayunar delicioso. Y para eso ya tenemos también aquí, bueno, a dos invitados, ¿verdad? Tenemos ya aquí a Carlitos con nosotros. Muy bien, Carlitos. Y también tenemos aquí a Michelle Martínez que nos visita de parte de McDonald's que nos viene a hablar de la plataforma 3x3 en desayunos y almuerzos. Ya siento el olor aquí, Michelle. Bienvenida. Buenos días, pues estoy contenta de estar esta mañana con ustedes y poderles contar que McDonald's tiene productos nuevos, tanto en desayuno como en el almuerzo. En el desayuno tenemos nuestro delicioso pan de agua con huevo y frijol. Tenemos también nuestro burrito de salchicha con frijol y huevo. Y tenemos también nuestro burrito tradicional que es el de salchicha, todo acompañado con nuestra deliciosa papa hash brown y nuestro café de 12 onzas o jugo de naranja por 3 dólares. Este está disponible de lunes a domingo en mostrador y en el autoservicio. Nos encanta un montón McDonald's, siempre nos impresiona, ¿verdad? Porque siempre está innovando con los desayunos también, que es algo que a los salvadoreños tanto nos encanta. Hablemos un poco acerca de cómo nosotros lo podemos solicitar para no entrar como en confusión, Michelle. O sea, podemos elegir tres de estos y puedo ir al autoservicio, puedo pedirlo también para comer en restaurante, cómo es más que todo el funcionamiento. Sí, en el desayuno tenemos tres opciones. Este lo pueden adquirir de lunes a domingo por mostrador y autoservicio, no aplica en servicio a domicilio. Y lo pueden adquirir, ya sea café o jugo de naranja, nuestra deliciosa papa hash brown y los tres productos. Puede ser pan con agua, de huevo y frijol, el burrito de salchicha con huevo y frijol y el burrito tradicional que es de salchicha y huevo. El burrito siempre ha sido deliciosa. Deliciosa. Suena sabroso todo. Y todo esto por 3 dólares, 3 por 3. 3 dólares. Cuesta 3 dólares. Están disponibles a partir de las 6 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Y también tenemos nuestros deliciosos productos de almuerzo que son la plataforma 3 por 3, tres tamaños, tres precios y tres sabores. ¿Por qué son tres sabores? Porque tenemos nuestra deliciosa quesoburguesa, la hamburguesa nueva que es la Ranch y tenemos nuestra McPollo Junior. ¿Por qué tres tamaños? Porque la podemos encontrar desde la hamburguesa simple, que es una torta, hamburguesa doble que son dos tortas y la triple que son tres tortas. ¿Por qué son tres precios? Porque vienen desde 2.99 hasta 3.99 según el tamaño y el sabor de la hamburguesa. Está súper bien, o sea que no hay talento de decir no puedo ir, no tengo dinero, o sea no hay excusas porque realmente nos dan una variedad de opciones para que nosotros podamos escoger. Así es, son precios súper accesibles, están deliciosos, los invito a que prueben nuestra nueva hamburguesa Ranch. Está para chuparse los dedos, está aplicada de lunes a domingo, igual por mostrador y autoservicio y lo pueden disponer desde las 11 de la mañana hasta las 10 p.m. ¿Qué lleva la hamburguesa Ranch, Michelle, para que... Lleva una deliciosa salsa ranch y los vegetales. Entonces es una hamburguesa muy completa, está riquísima, así que los invito, puede ser de una, de dos o de tres tortas, está accesible según les gusta. Bueno, y queremos conocer en esta ocasión, ¿qué desayuno es el que vamos a presentar? El pan de agua de frijol y huevo, para que lo puedan probar y está delicioso. Yo creo que todos ya los hemos probado, pero con esta promoción, Michelle, se nos va a antojar mucho más, para que las personas, lo voy a abrir este por aquí, para que las personas también puedan conocerlo, y es una forma como súper fácil, ¿verdad? De comer, de llevártelo también, si de repente tenés, de repente tenés como que ir a una reunión rápido, en la mañana, eso te lo puedes comer con más facilidad, y súper llenador. Muy práctico. Y traes un cafecito, que el café de McDonald's, ¡delicioso! Para ellos que les gusta el jugo de naranja, también aplica la opción de jugo de naranja, y como se dice, ¿mismo precio? Para el mismo precio. Pueden usar, cambiarlo, ya sea café o jugo de naranja, y probar su delicioso producto. Perfecto, aquí está el mío, mire, ya no lo voy a evitar. Muchas gracias. Pancito suyo. Gracias. Buen provecho. Se ve delicioso. Miren, esto cayó de toque para Michelle. Y no podemos olvidar también, que trae su respectiva hash brown, que es algo que sí es tan respectivo, en todos los desayunos, ¿verdad? Yo incluso me he levantado desde súper temprano, los fines de semana, porque me ha dado antojo de esto, mire, justamente de esta papita deliciosa, y bueno, le comentaba, que el mío es el que me gusta, el de salchicha y huevo, pero también me voy a dar la oportunidad de probar este, el pan se ve delicioso, ¿verdad? Y se ve bien esponjadito, y bueno, algo que es típico en los salvadoreños, que nos gusta poner en el pancito, son los frijolitos y el huevo, no puede faltar. Así es que es una nueva opción, los invito a que lo disfruten, está delicioso, tenemos dos productos en desayuno, les repito, el burrito de huevo y frijol, y también nuestro pan de agua, huevo y frijol, por tres dólares, de lunes a domingo, por mostrador y autoservicio, y nuestra plataforma 3x3 de almuerzo, igual de lunes a domingo, por mostrador y autoservicio. Es decir que esto por tres dólares, Michelle, y de verdad que en McDonald's, y lo digo con propiedad, no sé si a ustedes les ha pasado, para lo que sea que vayan a pedir, desayuno, almuerzo, atienen súper rápido, por lo menos en el autoservicio. Es de récord. Hace poco estaban haciendo, incluso hasta como competencias, ¿verdad? Y yo decía, no puede ser que tan rápido lo vayan a atender a uno, y sí, lo atendían súper rápido. Qué bueno, y ahí los invito a que disfruten en McDonald's, y como se decía, pueden ser que vengan ya tarde, pasan por su autoservicio, disfrutan de un delicioso desayuno, o de un delicioso almuerzo, con McDonald's. Y el huevito es igualito a los que vienen en el Egg McMuffin, que tú ya conoces de McDonald's, ahí es, este huevito redondo, estrellado, bien cocidita la yema, sabroso, no sé si lo puedo mostrar acá, miren, espectacular, ahí está, ahí está, esto es un trademark, es una marca registrada de McDonald's, así como lo escuchan, porque solo ahí encuentran en el desayuno, lo pueden pedir su Egg McMuffin, ya sabe usted, o de salchicha, o de jamón, tocino, y ahora esta combinación con frijoles, pues para los salvadoreños. Mira, Dani, probalo, porque los frijoles se sienten bien naturales también, que es algo que se necesita en el desayuno. Como buen salvadoreño, como decía, necesitamos el huevo y el frijolito, delicioso. Qué delicioso está, de verdad, tiene que ir a probarlo, désele la oportunidad, y aparte que están a un super precio, ¿verdad? Son precios muy difíciles. Debele a toda la oficina, miren, o sea, si al final es un super precio, usted puede hacerlo, también vaya a almorzar, los almuerzos me van a quedar pendientes, voy a ir a probar ahora, fíjese. Ahora a las 11 de la mañana, los espero en McDonald's, igual también los invito a que sigan nuestras redes sociales, en Facebook como McDonald's El Salvador, en Instagram y Twitter como Mac El Salvador, ahí estamos colocando todas las promociones que McDonald's trae, tanto en postres, como en Macafé, como en centros de postres, y sobre todo, en desayuno y almuerzo. Nos ha gustado un montón, Michelle, bueno, creo que todos vamos a McDonald's, ¿verdad? Aquí todo el Salvador conoce McDonald's, pero tiene que aprovechar esta plataforma, ¿verdad? De 3x3, porque le sale súper económico, además de que está súper delicioso, también es producto natural, ya dimos fe de eso, y el cafecito de la mañana, que nunca cae mal, y no falla, el Mac Café. Y me gusta que podemos encontrar todas las opciones, ¿verdad? Porque usted se puede comprar el 3.99, el almuerzo, ¿verdad? Que le llena un poquito más, y lleva a los niños de paso, ¿verdad? Y les puede comprar el más chiquitito, que yo soy el estómago más chiquitito, o para alguien que come mucho, para alguien que come poquito, siempre piensan en todos, y escucho, ¿verdad? Los precios de esas de locura, porque no sobrepasan los 3 dólares, si usted lo piensa así, el 3 siempre estoy presente, así que, para que usted lo pueda aprovechar en la familia, y sobre todo, ¿verdad? Compartir esos momentos bonitos con comida deliciosa de McDonald's. Así es, compartir en familia, y comiendo delicioso junto a McDonald's. Lo mejor. Así que los invito ahí, ahorita en el desayuno de 6 a 11, y en el almuerzo de 11 a 10 p.m. Ya para finalizar, si decimos algunas, son muchas, pero algunas sucursales por lo menos aquí a los alrededores para que las personas puedan acercarse. Claro, tenemos disponible Santa Elena, tenemos Multiplaza, también tenemos Británica, y tenemos nuestro incógnito Salvador del Mundo, que está disponible para todas las áreas. Zona Rosa. Zona Rosa, y en los principales centros comerciales como Metro San Salvador y Galerías. Que yo le digo, porque yo voy a decir, usted sabe que yo soy cliente. Ahí anda siempre, ya me di cuenta. Me gusta McDonald's, y eso me encanta. En las noches también, después de que uno sale de alguna reunioncita o algo, el salvadoreño nos gusta mucho, como bien decimos, bajonear. Claro, y viernes y sábado tengo en Zona Rosa y Santa Elena, que es un horario extendido y que los esperamos igual también en la madrugada. Es cierto. Bueno, ahí está este menú tres por tres, que gracias a McDonald's se los presentamos a todos ustedes. Nosotros disfrutamos de la opción de pan de agua con frijolitos y huevo, ¿verdad? Así es, y con un delicioso café. Y el hash brown. Y el hash brown, no lo podemos olvidar. Muchísimas gracias también. Recuerde buscarlo en redes sociales para que usted siga todas las dinámicas que siempre tienen y se den cuenta de los nuevos productos que tienen para nosotros en este 2022. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y los espero un montón. Muchas gracias. Y bueno, ya vamos a regresar porque todavía tenemos pendiente el tema, ¿verdad, Carlitos? En Legu y Música. Así que nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya vamos a regresar como de hoy. Así invítenme más seguido. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. Continuamos con Maseoli El Salvador y ahora sí, mire, vamos a adentrarnos totalmente a este tema que le traemos con Leyes y Música. Bueno, bienvenido otra vez, Carlitos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Traemos, yo hasta tengo esa duda cuando leí el tema, dije, la verdad, ¿cuál es la diferencia? Y tenemos este, horas extras versus horas extraordinarias. Yo pensé que era lo mismo, pero bueno, ahí usted nos va a explicar justamente la diferencia. Bienvenido. Bienvenido, Carlitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí empezando el martes ya y qué bueno que siempre con buena información. Sí, y este es bastante curioso. Pame, un gusto saludarte y también a ti, Dani, porque hasta, incluso a veces las personas que trabajan en esto se ven involucradas, desconocen esa diferencia que al final sí es una cuestión técnica indistintamente como, pero se refieren a dos cosas distintas, la hora extra y la hora extraordinaria. Hay que tomarlo en cuenta eso. Por eso tal vez sí se vuelve importante conocer la diferencia de nombres y porque a una la ley le llama de una manera por el artículo 169 y a otra se refiere también a un lugar en el Código de Trabajo ustedes van a encontrar la definición de hora extra como tal y la definición de hora extraordinaria de esto. Se colige, se deduce de la lectura de unos artículos que van desde el 169 más o menos por aquí los ando 170, 171. Así que, tú bien decías, Dani, para mí era lo mismo, ¿no? Sí. Pensabas que estábamos hablando de la misma cosa. Pero bueno, hay que comenzar por un punto para entender bien esto. La jornada de trabajo es indispensable que conozcamos de qué se trata cuando estamos hablando de jornada de trabajo porque de ahí esto es lo que da paso al tema de pago de horas extraordinarias o horas extras en cualquier caso. La jornada de trabajo de acuerdo a la ley y por constitución no puede exceder de 44 horas semanales. Nos vamos a quedar hoy y este día hablando de jornadas diurnas. No nos vamos a meter a Honduras a hablar de jornadas nocturnas porque el tema es un poquito más complicado, lleva más números, hay que saber cómo hacer para saber si una jornada es de noche o de día. La ley habla de que se incluye cuatro horas de fase de noche, entonces se entiende nocturna y no puede exceder a diferencia de la jornada de día que no debe exceder de ocho horas, la jornada nocturna no debe exceder de siete, por ejemplo. Ese es tema para otro día, si quieren. Ahora vamos a hablar de la jornada de ocho horas. Semanalmente son 44, entonces si te digo que son 44 horas lo más que uno puede trabajar a la semana, esto nos deja en una división cinco días de ocho horas para ser 40 y las otras cuatro son las famosas cuatro horas que trabajan a veces las personas que van a trabajar a laborar la mañana del sábado, ¿verdad? Ahora, aquí nace todo el asunto, aquí nace todo el asunto. A veces, ustedes se han dado cuenta que hay personas que trabajan una hora más en esos cinco días para completar las cuatro del sábado y no ir a trabajar el sábado y en ese caso descansar, descansar el día sábado y tener dos días seguidos, sábado y domingo. Eso es a lo que la ley se refiere cuando habla de hora extra. Una hora extra al día para compensar la jornada del día sábado o para completar las 44 horas. Cuando la ley habla de hora extraordinaria es justamente cuando también habla ya en el otro sentido cuando trabajas afuera de tu jornada pero no para compensar la hora de las cuatro horas del sábado sino en exceso de tu jornada ordinaria de trabajo y esa es la famosa hora que se paga con un recargo del 100% de tu salario por hora. Es decir, que si tú ganas esa es la hora extraordinaria la extraordinaria esa es la que te paga el 100% de tu salario por hora en exceso de tu jornada ordinaria por eso es extraordinaria porque la jornada de trabajo es ordinaria y la que trabajas en exceso es una hora extraordinaria. La hora extra es la que trabajas para compensar el día sexto famoso que es para completar las cuatro horas de tus 44 horas que por ley tienes que trabajar o es hasta donde puedes trabajar menos si tienes un patrono bien galán que te dice nada más miren hombre venga solo seis horas al día que si trabajamos excelente pero la ley siempre se refiere como les he dicho a máximos verdad es decir y el máximo que te pueden hacer trabajar en una jornada diurna son 44 horas a la semana. Ok perfecto entonces ahí podemos nosotros distinguir que cuando pedimos que nos den un poquito más porque no está dentro de nuestro horario tenemos que hablar de horas extraordinarias la extraordinaria aquí fíjate que voy a voy a tomarme el tiempo aquí de leerles lo que dice aquí el artículo correspondiente al tema de la jornada de trabajo primero habla de las jornadas que son diurnas y nocturnas habrá sobre cómo deben pagarse esas horas el tema del salario fíjate el 169 todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria desde ahí partís todo trabajo verificado en exceso de la jornada ordinaria por eso te decía que se llaman extraordinarias dice será remunerado con un recargo consistente al 100% del salario básico por hora hasta el límite legal en los casos donde haya límites legales y a esto es a lo que se refiere la hora extraordinaria y dice el 170 mira el trabajo en horas extraordinarias no dice en horas extras dice el 170 el trabajo en horas extraordinarias solo podrá pactarse en forma ocasional es decir que no puedes estar todos los días hoy quédese hora extra hora extra que en realidad es hora extraordinaria hay gente que lo hace tal vez porque luego necesita también el dinero y hay patronos que necesitan también la mano de obra y el trabajo pero yo te digo lo que dice la ley el 170 dice el trabajo en horas extraordinarias es la excepción no tiene que ser la regla se puede hacer y se puede pactar en forma ocasional dice el artículo 170 cuando circunstancias imprevistas especiales o necesarias lo exijan es decir hay una necesidad en la empresa se fue un trabajador se quedaron cortos de alguna cosa entonces bueno no vas a echar la mano verdad con horas extraordinarias si tú aceptas tampoco es que se te pueda obligar siempre porque como dijo el trabajo en horas extraordinarias solo podrá que pactarse es decir que no se impone es si el trabajador quiere si el trabajador quiere está de acuerdo ok démosle horas extraordinarias me voy a echar dos me voy a echar tres en lo que solventamos aquí es cuando el trabajador le echa la mano y le echa el hombro a la empresa también también Carlitos hablará un poco acerca ahí de cuándo se tienen que pagar por ejemplo si yo lo trabajo en la primera quincena de enero se tienen que pagar cuando corresponda pagarte como parte integral de tu salario exactamente como es parte integral de tu salario también entonces esta tendría que ir idealmente estoy diciendo tendría que ir en el siguiente pago que tú tengas entonces de estos artículos uno lee y entiende esa famosa diferencia conceptual porque es una cuestión de concepto verdad para algunos la hora extra es esa es la que trabajas en exceso de tu jornada por circunstancias ocasionales y demás y acá las circunstancias pueden ser válidas cualquiera Carlitos no hay como por decirlo así como límite de circunstancias porque muchas veces pasa que tal vez bueno en esta ocasión hay compañeros que puedan salir positivos imagínate que buen ejemplo o alguien que quede embarazada y está en sus cuatro meses también con su bebé ese tipo de casos son horas extra para el otro que se queda en el son horas serán horas extraordinarias mira en el caso de la de la de la trabajadora en que ha recién tenido un niño tendríamos que que valorar un aspecto y es que ahí corresponden cuatro meses de maternidad y esos cuatro meses no los va a compensar nadie trabajando horas extraordinarias verdad sino que el patrono se ve en la necesidad o bien repartir el trabajo pero no puede tener cuatro meses trabajando a el staff digamos a todas para compensar trabajo que la otra persona que no está y que se ha ido no estas son cuestiones que los patronos conocen y que saben que eventualmente les toca la contratación de personal como se le llama en la práctica eventual es una persona que vas a contratar eventualmente por cuatro meses aquí está divertido esto mira y curioso digo porque aquí no hay aquí sí es cuando el contrato de trabajo se entiende por un plazo determinado porque cuando la regla general como hemos dicho aquí muchas veces es que el contrato de trabajo por regla general se entiende que es por plazo indefinido pero cuando las razones que motivan una relación laboral son temporales se entiende que hay un plazo y en este caso es el mejor ejemplo que pudiste haber puesto cuando una persona deja su plazo por eternidad hay cuatro meses que llenar ahí entonces el patrono se ve en la necesidad de contratar eventualmente por tiempo definido a alguien más y puede ser alguien interno como alguien externo pues pero lo que pasa que si contrata alguien interno está descuidando la plaza que ya tiene entonces verdad y no estaría desempeñando la labor usualmente recordemos que hay empresas o lugares donde hay mucho le voy a llamar así practicantes meritores personas que llegan a colaborar y cuando surge una oportunidad de trabajo se piensa en estas personas primero para darles esa oportunidad de que puedan cubrir la plaza vacante por maternidad pero solo el tema de la maternidad es uno que nos daría para hablar toda una mañana porque es bastante interesante y se da para ejemplo si preguntas seguramente que tendrán las televidentes que dirán mire pero a mi no me respetaron mi maternidad me dicen que son solo dos meses me puedo ir antes o antes de dar a luz o después de dar a luz y si no me quiero ir que pasa entonces todo eso la maternidad como tal lleva muchas dudas e interrogantes que creo que lo podemos dejar para otro día como tema sugerido y en el caso de que mi compañero dio positivo a coronavirus y pues él yo tengo que asumir sus responsabilidades si este es otro ejemplo perfecto de lo que de la que a lo que se refiere artículo 170 cuando dice circunstancias imprevistas especiales o necesarias así lo exijan esa es una circunstancia imprevista y necesaria que así lo exige en ese caso podés pactar de manera ocasional el trabajo en hora extraordinaria otra vez la hora extraordinaria es la que elaboras en exceso de tu jornada debido a estas circunstancias porque hay más trabajo porque un compañero no llegó porque es necesario finalizar algo y hay un plazo un deadline que tenés que cumplir y no te va a bastar si ya son a 5 me voy jefe no vamos a salir con el trabajo entonces esta es una circunstancia pero no puede ser permanente atención esto no puede ser un hábito no se puede constituir en un hábito sino que tiene que ser y venir motivado por circunstancias como tú ya bien como tú ya bien decís ahora fíjate dice el mismo 170 porque ya nos quedó claro el tema de la extraordinaria ¿verdad? que es el exceso de la jornada se paga con 100% si tú ganas 2 dólares por hora entonces esa hora que trabajaste esa hora extraordinaria vas a ganar tu 2 dólares de hora más el recargo o sea te van a dar 4 4 dólares y ahora dice el mismo artículo también podrá pactarse el trabajo de una hora extra diaria aquí pero aquí es clarita la ley como dice una hora extra diaria lo dice extraordinaria dice podrá pactarse el trabajo de una hora extra diaria para el solo efecto o sea que solo para esto para el solo efecto de reponer las 4 horas del sexto día laboral ahí está entonces la hora extra es la que voy a trabajar en exceso de las 8 para compensar las otras 4 que me faltan para venir a trabajar el sábado y básicamente esa es la diferencia la extra es una cuestión conceptual pero no pasa nada si le decís mire estoy haciendo horas extras porque un compañero ha dejado de venir porque sabe que le tienes que decir extraordinaria pero está bien lo que tú estás trabajando es eso una extraordinaria y por eso les decía pero es que es diferente también porque la hora la hora tal cual la extra la que pactas para no ir a trabajar el sábado no tiene ningún recargo no se paga la extraordinaria sí la extraordinaria sí se paga es decir que si yo trabajé 9 horas por ejemplo durante la semana de lunes a sábado de lunes a viernes ya no vas el sábado no voy sábado pero si de repente el viernes trabajé 10 horas y habiendo trabajado no vas a trabajar 9 por día porque en este caso 9 por 5 es 45 te estás pasando una hora porque son 44 nada más sí correcto ah pues digamos que llegué hasta lunes y de lunes a jueves entonces si acá hice una más no hice 9 sino hice 10 ¿qué pasa con esa esa es una extraordinaria evidentemente es una que estás trabajando en exceso y no es para compensar el sexto día de trabajo sino que es algo ahora habría que ver también si viene motivada por alguna cuestión especial o alguna circunstancia la verdad es que en el mundo un saludo para el señor ministro de trabajo Rolando Castro en el mundo de laboral y saludo a todos los del ministerio de trabajo también y de los juzgados laborales que es al final donde los conflictos se terminan resolviendo hay muchísimo trabajo por hacer y las autoridades están bien conscientes de eso hay rubros que es bien importante también de los cuales ya hemos hablado acá y que me parece que podemos retomarlo también si quieren porque creo que fue hace bastante tiempo como el rubro del trabajo doméstico como se entiende verdad el trabajo de las empleadas que colaboran con las labores del hogar domésticamente como está ese tema y ellas tienen horas extras horas extraordinarias lo podemos retomar otro día también el tema de los trabajadores de las empresas de seguridad también es bien delicado y muy importante pero por eso les decía para no meternos en Honduras hoy quedémonos con alguien que trabaja durante el día y que trabaja en un horario diurno que es decir de día la cual comienza a las 6 de la mañana y termina a las 7 de la noche eso es lo que se entiende trabajo de día si tu trabajo digamos es de 5 de la tarde a 12 de la noche se entiende que es jornada nocturna porque ya incluye más horas de noche que de día con 4 horas que incluya de las 7 de la noche para arriba se entiende que ya es jornada de noche es decir si ya trabajas hasta las 8 hasta las 9 hasta las 10 hasta las 11 ya salís a las 11 de trabajar es jornada nocturna aunque ya has comenzado con la luz del sol verdad pero lo que se entiende es que es una jornada nocturna y ese es otro tema también que podemos platicar otro día aquí lo importante es conocer que usted si puede ser que esté trabajando 9 horas al día durante 4 días a la semana pero eso es no es que le tengan que pagar esa hora extra a usted porque trabaja más de 8 esa hora le está trabajando para compensar las 4 que no verá trabajar el sábado porque la ley y la constitución hablan de hasta 44 horas de trabajo a la semana el cual es el límite y que nadie puede hacer ligado a trabajar más de eso ok perfecto también podemos hablar Carlos que sucede en el caso que muchas personas tal vez salen a las 5 de la tarde verdad y llega el y van los sábados verdad a completar sus otros horarios y le llega el jefe casi siempre cuarto a las 5 que le termine algo que le termine algo y sabe que no lo va a terminar en 15 minutos se tiene que quedar no es pactada porque no le ha dicho tal vez el jefe mire va a ser una hora extraordinaria sino que simplemente tiene que terminarme este trabajo y se tiene que quedar en ese caso como se hace porque no se ha pactado en que si vamos a pagarle esta hora pero si que tiene que terminar el trabajo y por ende se tiene que quedar más tiempo una muy buena pregunta una muy buena pregunta esa al final de cuentas ahí a lo que vamos a estar para saber como resolver este caso y este ejemplo que ha preguntado Dani es lo mismo que dice el artículo pactarse tú decís no se ha pactado en el momento en el que el jefe te dice eso y tú le decís ok jefe está bien me quedo hasta las 6 porque tú dices que sale a las 5 no me quedo hasta las 6 porque no creo que lo termine en 15 minutos como tú bien mencionabas ahí con ese ok jefe está bien me quedo eso es la forma en la que se está cerrando el pacto tú lo aceptaste ahora la ley dice que solo puede pactarse es decir que si no hay pacto entonces no te pueden hacerte quedar más de tu jornada si tú no querés o contra en contra de tu voluntad si tú lo aceptas está bien ahora si te vas y le decís no jefe mire ya a las 5 me tengo que ir ok te va a decir el jefe primero va a ver si puede contar o no contigo en una situación de emergencia y es que es lo que decía esto tiene que ser nada más en circunstancias ocasionales a veces habrá jefes que son abusivos y todos los días te va a pedir lo mismo y todos los días escucho que hay personas que dicen me llega a dejar el trabajo a última hora sabiendo que yo voy a salir a las 5 entonces cabal me llega a dejar el trabajo sabiendo que no lo puedo terminar entonces es algo seguido y en ese momento la persona y ni siquiera le han de pagarte seguro ajá por eso y ni siquiera le han de pagar extra se intuye como que tiene que terminarlo porque es su trabajo sí o sí ajá entonces no se los pagan entonces por eso le decía como no es pactado no es hablado de voy a pagar esta hora extra la persona tal vez podría hablar con su patrono y decirle en el momento como siempre ajá como siempre decimos aquí en le dice música la recomendación es a los trabajadores aborden estas situaciones con sus con sus trabajadores de la manera amable y amigable verdad nunca salgan o no vayan a salir digo yo esto para con el fin de mantener una relación armoniosa entre trabajador y el jefe siempre digo y uso la furia salvadoreña salir con el machete desenvainado nunca es bueno hay que tratar de llegar y conciliar podemos pactar ya que estoy haciendo esto bien seguido porque siempre me está entregando cosas 5 a las 5 o 10 a las 5 pactemos esa hora extraordinaria y usted me lo va a reflejar en mi salario yo con todo el gusto me quedo pero ahí lo pactaste es lo que dice la ley lo pactaste y es una circunstancia ocasional también no puede quedar permanente y a veces también me he fijado Carlos que hay empresas que realmente trabajan con orden y que evalúan la marcación y la marcación por ejemplo tiene esas 3 horas extraordinarias después de tu hora de salida entonces muchas veces se consulta por ejemplo que te consulte recursos humanos de que fueron esas 3 horas puede ser o que tu jefe te diga ahí lo pasas en las horas o tu jefe te diga en la marcación se va a ver reflejado o algo por el estilo podría ser también si porque a veces bueno ese control se lleva verdad que es con la huella con la tarjetita y ahí uno ya deja registrado las horas que ha hecho exactas o más similar a lo que Dani dijo pero yo tengo en mi marcación es que eso es de lo mejor que hay si gastas los sistemas de marcación biométrica en las diferentes empresas hay una factibilidad del control de la hora de ingreso y la hora de salida del personal este tema de las jornadas da para para que va a ir relacionado directamente por eso les dije cuando comenzamos a hablar de la hora extra de la hora extraordinaria hay que hablar primero de la jornada porque sin jornada no se entiende lo que es una hora extraordinaria verdad que es la que pactas en exceso de tu jornada ordinaria y los sistemas de marcación biométrica para los trabajadores para los patronos y las empresas es una gran ayuda para el mismo trabajador también porque es una prueba al final se puede utilizar de saber que has estado cumpliendo con tu horario de trabajo y que has estado llegando a la empresa y que has estado cumpliendo con la jornada pactada y esto aplica igual si es por part time y también si es part time o si es por tiempo como sería part time si es por medio tiempo y también los sistemas de firma o las hojitas que se ingresan también antes así como marcaba Pedro pica piedra no sé si ustedes lo llegaron a ver algún día pero pues también así es decir marcar tarjeta como le dicen que hoy ya no sé si se marca tarjeta en algunos lugares pero seguramente todavía porque ya todo es electrónico verdad y otros son todavía incluso más antiguos que es firman un libro hay una de esos libros que venden en las diferentes tiendas o librerías que son tipo agenda de tamaño oficio y ahí se firman firma ponga la hora de llegar y la firma así que eso ayuda Pame al final de cuentas parece que tenemos una consulta dice hola buenos días yo trabajo en una farmacia y trabajo 12 horas diarias con un día y medio de descanso y no recibimos pago de horas extraordinarias vaya que bueno que no nos dijo que farmacia es ni lo ni lo vayamos a hacer pero yo sí creo que esta persona está está trabajando más de lo que debería mucho más y hay muchas empresas así Carlos esta no es la primera vez que yo escucho eso y yo sé que muchos se van a sentir en la tentación ahorita quienes estén o conozcan a alguien que está atravesando esta situación de escribirnos al whatsapp de hola el salvador y ponernos el nombre de la empresa o para quien trabajan de esa manera yo les haría la sugerencia y la recomendación de que por el tema de privacidad no lo manejemos así pero siéntase libre de escribirnos y decirnos cuál es la situación para poderle decir yo en este momento mire usted está siendo explotado o no usted está trabajando en los márgenes de lo que es justo y de lo que debería trabajar pero cuando alguien viene y me dice que trabaja 12 horas al día 5 días a la semana bueno más 5 y medio porque dice que solo tiene un día y medio de descanso entonces va sábado también cuánto es 12 por 5 son 60 horas a la semana está excediéndose pero terriblemente 16 horas del límite máximo que son 44 entonces patronos hay que ser responsables hay que ser buenos así como hay que ser buen trabajador un buen trabajador es el que llega a tiempo el que no da problemas el que respeta su trabajo el que respeta a sus compañeros respeta a su jefe cumple con lo que se le pide mantiene un ambiente de armonía en el trabajo y procura que el trabajo sea armónico por el bien de la empresa porque al final la empresa es la que está pagando el salario del trabajador y el empresario que ha arriesgado su dinero o la empresa que ha arriesgado su dinero está con lo que el trabajador apoya pues dando también alimentación al trabajador a su familia el trabajador tiene que ser responsable y consciente de esto y ser buen trabajador pero ojo el patrono tiene que ser buen patrono también y no puede ser un patrono explotador un patrono que abuse de la necesidad del trabajador entonces es una calle de dos sentidos verdad es una vía de dos rutas tanto la del trabajador como la del patrono dan dalandis en las campanas entonces tiene que ser buen trabajador y buen patrono y esto cuando a usted le hacen trabajar 12 horas me parece que usted necesita bastante su trabajo creo que y así somos muchos que necesitamos mucho el trabajo sin embargo no por eso hay que permitir que se pisoteen los derechos de los trabajadores y hay que ser bueno ¿qué podría ser ella? ¿de alguna forma existirá alguna forma anónima en la que ella pueda es que ahí puede haber una consecuencia legal incluso para la para la empresa que la está contratando porque podría haber lugar incluso alguna sanción alguna multa porque hay empresas así Carlos y están así con todos sus empleados realmente y nunca se ha hecho nada al respecto porque nunca han ido a denunciar pero yo creo que aquí va a ser importante si le queremos dar segunda parte a este tema si les parece que invitemos estimada Melisa Galicia a producción a alguien del ministerio de trabajo que nos acompañe la otra semana ¿verdad? le damos le damos así continuidad a este tema y hablamos de ahí sí le entramos a la situación del trabajo doméstico del trabajo de las agencias de seguridad y demás porque no se trata aquí de satanizar a los patronos los patronos usualmente son emprendedores o empresarios que han hecho un gran sacrificio para darle trabajo a otras personas es decir sin su patrono y sin el emprendimiento probablemente usted no tendría trabajo digo al menos con él le tocaría ir a buscar a otro lugar es decir esto es una simbiosis me parece tanto el patrono necesita del trabajador como el trabajador necesita del patrono entonces lo mejor que hay que hacer es llevar una relación armoniosa por eso siempre digo que no hay que salir con el machete desenvainado al hablar de temas laborales sino que hay que tratar de llegar a un acuerdo porque hay necesidad tanto del patrono al trabajador al trabajador al patrono sin embargo la ley siempre y lo dice en algún lugar el código de trabajo va a favorecer al trabajador y se va a hacer del lado del más desprotegido y se entiende que el más desprotegido es el trabajador sí porque es muy complicado Carlos que venga esta persona vaya a hablar con su patrono y le diga mire no son 12 horas diarias verdad y de la nada pues vea que tiene una revisión o una auditoría entonces va a saber que es esa persona la que ocasionó todo y yo hasta me preguntaría si esta persona que labora 12 horas diarias tiene seguro social si tiene AFP si está formalizada pues es posible que ni siquiera eso y eso vuelve peor la situación todavía entonces por eso decía que los amigos del ministerio de trabajo tienen muchísimo muchísimo trabajo pero también me parece que hay una no deuda lo quiero decir así pero si hay una tarea pendiente suena más bonito una tarea pendiente por parte de la respectiva comisión en la asamblea legislativa de generar un tipo de normas o modificar las que ya existan para que estén las reglas del juego claras digamos no es ponerle la soga a los patronos o algo así es nada más dejar las reglas del juego claras porque en algunos sectores no está tan claro como es y hay como un campo bien gris ahí entre que sí que no y se apela a la interpretación y el criterio de los jueces y es diferente a cuando tenés una base legal clara de cuáles son las reglas del juego los países más exitosos a veces en términos empresariales y demás son los que tienen las reglas del juego más claras y a un empresario del extranjero quiere venir a un país a donde las reglas del juego estén claras y saber ok bueno fíjate que viene alguien y dice voy a contratar 200 personas porque viene con una gran inversión ¿qué le debo? este va a trabajar en seguridad ella va a ser ¿cuáles son las reglas del juego? ¿está claro todo o no? entonces esa labor ni siquiera es que le corresponda al ministerio esa labor es de legislación es de dejarlo más claro todo así que que alguien me dirá Carlos está claro todo ya pero yo podría platicar y decirte me parece que hay algunos aspectos que todavía no y que hay que ajustar claro para que se llegue perdón habían preguntas que no alcanzamos a ver era una similar decía de alguien de un banco que trabajaba de 8 a 6 de la tarde decía pero no sé realmente si que tan mal lo ve porque a veces se nos dan dos horas también de almuerzo puede ser ahí si puede ser la jornada incluso el código de trabajo habla de que si no excede 12 horas la puedes partir hasta en tres partes la jornada si no excede pero en un lapso que no exceda 12 horas en ese caso de 8 a 6 son 10 horas pero probablemente la jornada la parten en dos entonces trabaja de 8 a 12 a 12 y de 6 y de 2 a 6 ahí está trabajando sus 8 horas bien ahí está bien y trabaja los sábados 4 horas ahí no hay absolutamente ningún problema si eso me quedé pensando yo porque hice la cuenta y dije no hay personas que le dan pero probablemente pueda que quizás si no le daban su hora de almuerzo por ejemplo si pero en este caso y era de corrido lo más probable es que esté partida la jornada y eso si se puede hacer lo que no se puede hacer es que trabaje 12 horas al día ese si me dio cosa cuando leí ya para finalizar Carlos eso aplica para personas únicamente con su contrato laboral establecido no aquellas personas que sean por servicios profesionales tal vez o que se contrataron por un año nada más depende cuando es por un año es un contrato por un tiempo determinado pero hay un contrato de trabajo entonces ahí aplica igual donde no aplica es el servicio profesional como tú dijiste si has contratado a un profesional de restauración de techos por ejemplo y pisos y te quiere tener el trabajo listo para mañana seguramente va a trabajar 17 horas seguidas para que tú tengas listo tu piso y tu techo y tu cuarto entonces ahí son cuestiones ya que se pactan es algo ya más relativo a la contratación privada ¿verdad? y como siempre decimos en estos temas ya no hay una relación laboral relación laboral horario definido hora de entrada hora de salida el mismo pago mensualmente tiene alguien a quien le dé usted reporte un jefe eso es un contrato de trabajo perfecto yo creo que vale la pena recalcar todo esto ¿verdad? y decir que contemos bien las horas que estamos trabajando para saber si realmente la jornada es un poco diferente a los demás nos dan dos horas de descanso nos dan una hora o si de verdad se están pasando y como siempre ¿verdad? nos queda pendiente esto para poderlo tratar la siguiente semana ¿verdad? lo vamos a hacer y que ahí usted si pueda decir todita sus dudas y sobre todo la acción a tomar ¿verdad? si no me gusta eso pero qué acción puedo tomar así que muchísimas gracias también a toda la audiencia que siempre nos dejan estas ideas de muchas preguntas que a veces pueden quedar en el aire y que la gente necesita ¿verdad? saber qué debe hacer así que muchas gracias también a usted carito por acompañarnos gracias a ustedes ahora ya sé que hay una gran diferencia yo pensé que era al revés ah sí pero ves es conceptual y vas a oír que la gente las menciona indistintamente incluso los profesionales la hora extra se paga con el hora extraordinaria ahora extraordinaria por favor muchas gracias don Manuel la hora extraordinaria por favor ¿verdad? entonces tú vas ahí don Manuel te paga la hora extraordinaria aquí te la saludo para don Manuelito allá arriba en contabilidad la hora extra es la que se va a trabajar para compensar las otras cuatro ok perfecto los contactos bueno el 7 9 4 7 40 40 en whatsapp ahí estamos a la orden y leyes y música lo pueden escuchar los días lunes miércoles y viernes a las 3 de la tarde en radio sonora FM ahí estamos con eso lo usamos es un espacio para que la gente haga sus consultas y nosotros ahí pues apoyarles en lo que podamos perfecto tenemos musiquita ahora hoy hay video musical también porque la sección se llama leyes y música y se fusiona con radio sonora ¿verdad? claro donde está poniendo música aquí es video musical ah pues ahí estamos un gusto como siempre gracias good morning people nuestro segundo martes de este 2022 eso significa que lastimosamente todavía nos estamos enfrentando ante esta pandemia del coronavirus del COVID-19 y por eso tenemos aún nuestra sección sobre llevando el COVID-19 que importante es informarnos respecto a diferentes temas que van surgiendo o subtemas de esto del COVID-19 y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la flurona esto se hizo como trending topic en las redes sociales seguramente muchos de ustedes lo recuerdan y lo hemos hablado acá en Nola El Salvador que no es una variante de coronavirus sin embargo nos tiene con muchas incógnitas y preguntas y para eso tenemos un especialista que nos va a ayudar a abordar este tema así que prestele atención a la siguiente nota y regresamos ya con el doctor internista ya estamos de regreso y ahí estábamos viendo un poco acerca de la flurona este tema que se ha vuelto tendencia ¿verdad? porque volvió a preocuparnos mucho más de lo que ya se estaba con este tema de la pandemia sin embargo se ha descartado que sea una nueva variante de coronavirus sino que así se le llamó como a la fusión de la influenza y el coronavirus o la gripe también entonces pero para aclarar más sobre este tema tenemos al doctor con nosotros Guillermo Marroquín él es médico internista quien nos va a ayudar a abordar este tema y también la pueden consultar a través de nuestro whatsapp 72 75 35 12 qué gusto que nos visiten nuevamente doctor acá en Ola El Salvador gracias gracias también por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo gracias un gusto tenerlo acá y sobre todo poder informarnos a toda la población ¿verdad? incluso si se tiene alguna duda pues sería muy bonito que la pudiera dejar a través de nuestro whatsapp para poder aclarar todas aquellas incógnitas que tengamos en cuanto a las enfermedades que nos rondean ahora en día ¿verdad? traímos muchas noticias que habían salido acerca de lo de la la flurona pero ahora venimos a detallar más cómo es esto y también cómo tratarlo esto de la flurona yo creo que como lo habíamos estado hablando fuera de cámaras que ha comenzado desde hace de hace rato lo que pasa que ahorita que se ha investigado de manera genética pues con test si ha habido una coinfección o sea que ha habido un virus atacando y otro virus también atacando o sea esto no es una no es una nueva variante de COVID sino que es una enfermedad de una infección una coexistencia de dos virus atacando al mismo tiempo ¿cuál es el virus? el de la el de la gripe que es la influenza y el término flu es el gripe en inglés y el virus de la de la COVID entonces ahí tenemos los dos lo que pasa que los dos están en mi cuerpo y los especialistas determinaron que eso es flurona flurona claro está el virus de la influenza que es A y D y también tenemos el virus del coronavirus el SARS-CoV-2 y ¿cómo funciona eso? porque nosotros de hecho lo llevamos también aquí como como noticia acá en Olel Salvador y decía que esta no era la primera mujer cuando esto ya se volvió bien viral en que había padecido de eso sino que todos incluso los que habían tenido coronavirus probablemente habían tenido gripe también sino que no se había dado el nombre pero la pregunta es si yo ya confirmé que en estos momentos me encuentro con una gripe soy más propensa a que me dé coronavirus lo que pasa no es que esté más propensa sino que ahorita que estamos en una cuestión de pandemia tenemos la chance de tener tanto coronavirus como influenza porque la influenza nunca se ha ido o sea la cuestión de la gripe nunca se ha ido y lo que les decía yo que la influenza a lo largo de la historia ha matado más que otra enfermedad entonces debemos de tener siempre cuidado con las infecciones de este tipo de virus el problema es de que las dos enfermedades tienen síntomas similares entonces ahorita no podríamos nosotros percibir cuál tenemos por medio de los síntomas sino que ahí tendríamos que hacer estudios a nivel de genética molecular para saber si tenemos una u otra variantes y también tenemos que tener estudios de test para saber si tenemos influenza o tenemos coronavirus que es lo que se está haciendo ahorita para saber si tenemos la tal que ya ha existido el primer caso que fue documentado es ahí en Israel una señora embarazada que pues tuvo la coexistencia de los dos de los dos virus pero como ustedes dijeron ya eso es de seguro había tenido antes y lo que nosotros queremos decir aquí como médicos es que pues no hay que preocuparse tanto en el sentido de si nos va a dar flurona sino que debemos de preocuparnos para que no nos dé ninguna de las dos y cómo vamos a hacer eso pues siempre teniendo la prevención teniendo la prevención de las medidas de lavarnos las manos ponerse las mascarillas ahorita porque estamos en un programa pero debemos de ponernos las mascarillas en cualquier lugar donde vayamos veo un montón de gente que andan sin mascarillas o que andan las mascarillas que no son las adecuadas que se andan poniendo hasta trapos y eso no es así tiene que tener las mascarillas que son las adecuadas la KN95 todas las esas incluso si no tienen una por lo menos las mascarillas quirúrgicas que no son las adecuadas pero por lo menos no ponerse las de tela y la otra y la otra cuestión bien importante es la vacunación la vacunación tanto para coronavirus también como para la influenza y esa vacuna de la influenza siempre ha existido lo que pasa es que nadie se la pone o nadie sabe es una vez al año eso le vamos a decir que a veces es cosas que nosotros desconocemos totalmente verdad la forma de poder combatir el coronavirus es casi la misma de poder combatir la influenza de cuidarnos lavarnos las manos usar la mascarilla distanciamiento y ahora también usted nos comentaba acerca de vacunarnos contra la influenza que eso se hace una vez al año y que nosotros en algunas ocasiones no lo sabemos si cabal una vez al año y bueno uno se le tiene que no le tiene que decir al paciente que nosotros tenemos dos tipos de cuestiones de historia a donde ponerse la vacuna hay una vacuna que es para el hemisferio norte o sea todo lo que es de Centroamérica para arriba y otra que es para el hemisferio sur de Centroamérica para abajo ¿por qué? porque nosotros del hemisferio norte tenemos los meses helados los meses fríos en la época final del año y los del hemisferio sur lo tienen a mediados de año entonces nosotros debemos de vacunarnos ahí por tipo septiembre octubre hasta noviembre eso es lo ideal pero no quiere decir que nunca que no nos vacunemos en otros días por ejemplo ahorita ahorita si usted llega a cualquier proveedor médico tanto cualquier médico que está autorizado para tener las vacunas y colocarlas o al ministerio de salud al seguro social que también tiene influenza pueden ponerlo en cualquier mes más que aquí en el salvador pues tenemos a veces en diciembre está lloviendo una locura de clima entonces aquí lo importante es prevenir prevenir con vacunación una vez al año para la influenza estamos hablando de influenza ahorita porque hay vacunación en adultos muchas vacunas hasta para el neumonía y todo pasa que no lo no lo tenemos como y con esta de la influenza doctor porque estamos hablando de la fluorona y se necesitan ambas vacunaciones tanto de la influenza como del coronavirus pero de influenza a partir de que edad yo puedo hacerlo si tengo hijos menores de edad lo puedo vacunar para la influenza como funciona pues la vacunación se está descrito a partir de los 12 años para arriba los 12 años para arriba y este no hay una restricción generalizada para eso a menos de que haya una historia de alergias como se llaman unas reacciones alérgicas importantes que haya intolerancia a la proteína del huevo incluso algunas vacunas ya están proscritas sobre eso y se puede hacer tenemos que tener por eso cada vez que un paciente va a llegar a la clínica tenemos que tener una historia una historia y ir preguntando mire usted no es alérgico a nada penicilina o cualquier para evitar alguna complicación pero la mayoría de veces el paciente puede vacunarse sin ningún problema y cuando me pongo la de la influenza puedo a los cuantos días colocarme en la del COVID-19 ahorita si ustedes revisan la podemos hacer incluso al mismo tiempo al mismo tiempo pero lo que tenemos que hacer es el 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 como se llama la cuestión de que no vayamos a tener estado gripal en el momento para no colocar y podemos provocar una enfermedad más grave pero de ahí se pueden colocar simultáneamente incluso o esperar un par de días pues no es necesario que ahorita nos vamos a colocar la de coronavirus y después esperar cinco meses como que fuera otro refuerzo sino que no sé lo importante es estar vacunado y lo importante es que estos programas que son educacionales debemos de insistirle a la gente que ahorita estamos en pandemia estamos en pandemia y que cualquier consulta de gripe no es una gripita la que está pasando sino que esa gripita puede ser tanto influenza o puede ser coronavirus la cuestión del Omicron que está o el Tacron todas estas variantes ahorita ya está en el país y debemos de consultar pero debemos de consultar de una manera inteligente también de una manera consciente no pueden llegar a estar en la calle con síntomas gripales tienen que hay varios métodos para hacer teleconsulta para no estar esparciendo más la enfermedad tienen que estar en aislamiento y eso es también para los dueños de las empresas pues es más conveniente que el paciente que esté griposo o que tenga síntomas esté en su casa ni siquiera el médico puede llegar a ver a la casa el paciente y tiene que ser por medio de teleconsulta para no enfermearse más sí porque en este caso son más transmisibles entonces hay que tener muchísimo más cuidado incluso en su casa no tratar de no salir de la habitación si puede hay alguien que tal vez pueda llevarle incluso la comida ser muy cuidadoso con el lavado de sus propios utensilios creo que eso es lo mejor que podemos hacer para cuidar también de las personas que nosotros amamos podemos si usted menciona que los síntomas son bien parecidos de la influenza con el COVID será que esta se agudiza cuando nosotros tenemos la tos digamos la tos es más fuerte la calentura es todavía más fuerte se hacen más graves si miren ahorita los síntomas que están predominando en los pacientes que ya en tanto el consultorio privado o a nivel institucional es un estado gripal con una rinorrea o sea mocosidad bastante abundante hay un dolor de garganta que eso antes no era muy predominante en los primeros casos del coronavirus te decían incluso me duele la garganta ah pues no es solo se fijaban en el olfato eso ya no ya no está predominando la situación del olfato el gusto sino que más que todo el dolor de garganta malestar general dolor de cabeza dolor corporal y una febrícula no es una fiebre intensa sino que la gente dice como que está con irritación irritadito irritadito entonces ahí está y el problema que son síntomas y ustedes lo han oído son síntomas de una gripe que nos da incluso antes de esta pandemia una gripe común y miren al consultorio o sea por medio de la teleconsulta la mayoría están saliendo positivos la mayoría están saliendo positivos y eso es lo que tenemos que tener cuidado porque nosotros podemos estar bien esta es una situación que tampoco debemos de tener un alarmismo aquí sino que esta es una enfermedad que es más contagiosa pero es menos letal más que la mayoría o la gran mayoría del salvadoreño ya está vacunado entonces estamos con una protección pero también nosotros podemos llegar a la casa e infectar a los más a los más débiles a los abuelos mujeres embarazadas niños entonces eso es lo que tenemos que evitar que propaguemos más la enfermedad si es de ser responsable de verdad tanto en nuestro hogar como a cualquier lado aunque usted vaya al supermercado vaya a su trabajo y diga no solamente puede ser una gripe pues es mejor descartar en este momento creo que ya no estamos como para decir ay me siento bien todavía puedo verdad porque el problema no es solo su estado sino que también el estado de las personas que lo rodean que tan peligroso pueda ser para ellos verdad entonces siempre lo que le decimos verdad la vacunación es fundamental en estos tiempos si usted todavía no ha optado por vacunarse creo que es un momento ideal para hacerlo siempre lo fue pero ahorita es como un recordatorio verdad de tener siempre nuestras vacunas al día y bueno consultar con su doctor también acerca de esa vacuna de la influenza para no pasar por cosas tal vez tan difíciles verdad dentro del hogar y recordar que se hace una vez al año verdad porque muchas personas y nos incluimos nosotros o sea porque le vamos a mentir le decíamos al doctor no mentira doctor yo no me he puesto la vacuna de la influenza la del coronavirus sí pero la influenza realmente uno lo olvida no lo toma a veces tan importante o muchas veces por el hecho de que hay personas que yo le decía yo no padezco mucho de gripes pero eso no significa que no tenga que no deba de ponerme también la de la influenza como que personas pudiesen ser las más funciona de la misma de la misma forma la influenza con el coronavirus con esas personas que son más propensas a que sea también más grave el virus bueno todos debemos de colocarnos la vacuna para la gripe más ahorita en pandemia pero quienes son los más débiles los más que tenemos que tener más ojo aquí a ponernos la vacuna todos los pacientes que tienen enfermedades crónicas por ejemplo pacientes que tienen diabetes que tienen enfermedad renal el hipertenso todos los que tienen enfermedad con cáncer o que estén en tratamiento con quimioterapia porque eso disminuye el sistema inmune o sea el sistema de defensa todos esos pacientes deben de tener vacuna vacuna contra pues la influenza incluso de todo esto estamos hablando de vacuna contra la neumonía y como le dije al principio todos los proveedores médicos que están autorizados colocan esas vacunas está a nivel privado está a nivel institucional la cosa es que lo que lo hagan porque incluso hasta en campañas de vacunación tanto del ministerio de salud como del seguro no llega la gente no sé tenemos una cultura de eso y nosotros sabemos de que a nivel que van que pasan los años pues tenemos más propensión a ser hipertensos a ser diabéticos y la gran mayoría de nuestras familias tenemos uno en nuestra familia que es diabético tenemos uno que es hipertenso hay uno por allá que tiene falla renal esos pacientes que son delicados o que están más críticos deben colocarse todas esas vacunas coronavirus influenza para evitar estos problemas y estas pueden presentar también reacciones adversas como para estar también pendientes si las reacciones más comunes es dolor en el sitio de la colocación irritación ahí puede haber inflamación puede haber un malestar tipo como que está teniendo gripe dolor de cuerpo malestar general pero esa esos síntomas debido a la vacuna es por un día o dos a lo más y así permanece con eso pues debe consultar al doctor pero eso es en el caso que de unas manifestaciones debido a la vacuna hay muchas personas que tienen a veces miedo porque no se quieren vacunar por el hecho de que no quieren tener ese tipo de reacciones a mí me pasó yo me puse la tercera dosis de la de coronavirus y me dio fiebre no duró mucho así como usted lo mencionó y hubo personas que me dijeron pues yo ya no me la pongo pero tampoco era ese porque me dieron a mí pero tampoco era ese el propósito te evitas más cosas te evitas algo más grave por algo tan pequeño doctor también podemos dar una última recomendación para ir finalizando y que las personas estén alertas y conscientes de lo que está sucediendo nosotros sabemos que tenemos una pandemia ahorita la pandemia es el coronavirus pero también siempre hay enfermedades que están atrás y que han sido epidémicas o sea que siempre han estado aquí en El Salvador como la gripe hay otros también como la fiebre tifoidea hay varios o sea no solo tenemos que pensar en coronavirus por eso es que tenemos que tener unas actitudes de buena salud y cuáles son las actitudes de buena salud pues todos los que estamos viendo de la prevención lavado de manos el momento de tener buenas mascarillas alejarnos de las aglomeraciones alejarnos de estar visitando a cada rato a los familiares reuniones que no tendrían sentido ya que pasó miren todas esas reuniones de diciembre todo ese pico después de tener 25 pacientes positivos hoy tenemos más de 300 otra vez arriba de eso yo pues eso es lo que esos son los datos pero no sé cuántos más pueden haber y la cuestión siempre es tener una buena conducta de salud evitar evitar todo este tipo de enfermedades que están floreciendo más coronavirus influenza etcétera etcétera y pues y las otras conductas también de vacunación es bien importante las dos nos ayudaría usted a ponernos la vacuna de la influenza claro ahí con gusto aportenos sus contactos porque nos vamos con el doc ya a ponernos la de la influenza también con gusto yo creo que ahí he dejado el número ahí está 60352984 lo están viendo en pantalla con el doctor Marroquín él es médico internista y como ya lo escuchó también verdad está avalado para que nos pueda colocar la vacuna de la influenza que como ya lo escuchamos es muy importante y lo habíamos dejado de lado verdad hasta que empezamos a escuchar una noticia viral en redes sociales ahí se entra el pánico pero más vale prevenir que lamentar así es eso es importante más vale prevenir que lamentar y sale más barato sale más barato prevenir sale más barato y esa vacuna no es tan cara no es tan cara pero es más caro es más caro ingresar sí claro y usted dice también verdad que ha sido una de las enfermedades más mortales al nivel de la historia así que hay que tenerle mucho cuidado no hay que pensar que hay solo una fiebre y ya puede sí puede empeorar así que tengamos mucho mucho cuidado muchísimas gracias doctor por traernos tan buena información y sobre todo siempre lo decimos verdad estar consciente de toda esta situación si lo invitan a una fiesta donde hay muchas personas diga que no de verdad que más vale mantenernos sanos a nosotros y a las personas que amamos una fiesta virtual tiene que ser fiesta virtual vamos a hacer una fiesta virtual muchas gracias con esto vamos a continuar con Mateo El Salvador vamos a continuar y miren tenemos también invitados muy especiales tecleños acá en Hola El Salvador para hablarles acerca de la entrega de orden de las colinas 2021 ya les vamos a aclarar por qué y para eso me acompaña la licenciada Sonia Trejo de Flores y también el licenciado Orlando Morán Castillo la licenciada nos acompaña de la Secretaría de la Asociación de Tecleños del Corazón de Corazón y también el licenciado Orlando Morán él es el presidente ¿cómo están? bienvenidos muchas gracias hablemos un poquito acerca de esta asociación de tecleños de corazón para aquellos que desconocen qué es cómo funciona cuéntenos claro nosotros somos como dice una asociación con estatutos que nos dice que somos pues totalmente apolíticos tenemos personería jurídica y nacimos en el 2004 con motivo de la celebración de los 150 años de la fundación de la ciudad de Santa Tecla como comité organizador de esa fiesta pero luego estábamos viendo la necesidad de defender sobre todo la identidad de Santa Tecla y velar por Santa Tecla y los tecleños entonces nos constituimos en la asociación Tecleños del Corazón que mantenemos programas sociales tenemos un programa social muy bueno que se llama Un Día de Bendición que hemos estado dando desde hace alrededor de 10, 12 años canasta básica mensual hemos llegado a 150 familias tanto en la zona urbana como rural de la ciudad hemos cambiado ya personalmente por la pandemia y la estamos dando a instituciones que la reparten a otras personas y abarcamos más personas haciendo esto tenemos programas culturales tenemos apoyo al deporte y en todas las dimensiones y sobre todo repitiendo la identidad de Santa Tecla que es una ciudad que nació ciudad en Latinoamérica fue la primera en 1854 que se fundó como la nueva San Salvador que iba a ser la capital del país en ese tiempo por razones políticas históricas ya no llegó a ser la ciudad y se mantuvo como oficialmente como nueva San Salvador pero en el 2004 un grupo de tecleños incluyendo la asociación Tecleños del Corazón luchamos por cambiarle el nombre y volver al nombre real de Santa Tecla Santa Tecla que así se llamaba la hacienda inicial que era de un español que se llamaba Juan Palma que venía de una ciudad española que la patrona es Santa Tecla de Iconio entonces por eso es que ya tiene el nombre de Santa Tecla que bueno conocer un poco de historia también sobre todo para todos los tecleños que nos están viendo hoy hablemos un poco acerca de esta entrega de Orden de las Colinas y que es la edición 2021 me imagino que por motivos de pandemia es que aunque estemos en 2022 esa es la edición del año pasado antes de ver que Soler le va a explicar un poco que quienes y toda la mecánica solo quiero aclarar de que la Orden de las Colinas es parte de nuestro programa cultural de Santa Tecla la ciudad siempre ha tenido hijos que merecen menciones dentro de lo deportivo de lo económico industrial educativo etcétera entonces se pensó en dar una condecoración que está reconocida por las municipalidades como la máxima condecoración que se da en la ciudad de Santa Tecla y se llamó Orden de las Colinas Sonia nos va a explicar en qué consiste la de este año que se va a entregar mañana bienvenida licenciada muchas gracias la Orden de las Colinas 2021 se va a dar en este día 12 de enero mañana vamos a tener esa ceremonia se ha hecho así de esa manera porque el 2020 2021 pues ya de todos conocidos realmente ha sido dos años que hemos tenido pues situaciones por la pandemia así es que la edición décima quinta edición que se va a hacer entrega de la Orden de las Colinas se va a hacer en el 2022 el año 2021 pues se hizo entrega en el 2020 se hizo en marzo del 2021 precisamente por la misma situación bien pues hablando ya en materia de quiénes son las personas galardonadas con esta presea que es el máximo galardón que se entrega en la ciudad de Santa Tecla son dos personas que de veras merece como tal recibir ese reconocimiento ese premio y uno de ellas es Alfa Karina Arrué Valle Arrué Alfa Karina es una abogado de profesión ella es una persona que ha emprendido un trabajo es una deportista que se ha venido preparando ya en el 2021 emprendió toda una etapa de preparación de lucha para ascender al monte Everest ella desde sus primeros años de vida realmente fue una joven atleta que tenía mucha actividad física en cuestiones deportivas de arte y bueno realmente una de las cosas que ella participando en grupos scout pues ella inició con esa experiencia de contacto con las montañas y algo que la comenzó a motivar y fue así como ella decidió pues prepararse para tener esa esa etapa de ascenso a este monte y son seis años los que ella ha estado preparándose y fue en el 2021 donde ella desde marzo se estuvo en esas primeras etapas de preparación para llegar hasta el monte el monte Everest donde escaló esa por razones del clima no logró realmente llegar hasta la meta de el que conocemos como el Everest como el techo del cielo por su lo más alto me imagino de que igual es un gran logro verdad y así muchos tecleños galardonados que van a estar dentro de esta ceremonia ya para finalizar a dónde va a ser y a qué horas y cómo podemos presenciarlo así rapidito pues va a ser el día de mañana en el palacio municipal de Santa Tecla el evento pues va a iniciar a las 7 de la noche está programado vamos a a tomar todas esas medidas ¿verdad? este preventivas con todos los asistentes pues sabemos por la situación de pandemia tenemos participación durante la ceremonia de la entrega de esas preseas que además de Alfa Karina a Valle Rue también estará haciéndose la entrega de esa presea a típicos Margot que es otra sí que es otra de las empresas pues emprendedoras visionarias y que ha llegado pues con tanto éxito en comida típica salvadoreña perfecto así que también en pantalla tiene los contactos para que usted también pueda tener un poco más de información ¿verdad? respecto a esta entrega de orden de colinas 2021 que se va a llevar a cabo el día de mañana por parte de la asociación Tecleños de Corazón puedo compartir el número también si alguien quiere contacto formar parte de 22 28 07 23 ahí los tienen en pantalla muchísimas gracias a la licenciada Sonia Trejo de Flores y al licenciado Orlando Morán Castillo muy amables podría aumentar una cosa solo siempre nuestra entrega es con un acto cultural mañana tenemos como invitado a Opus 503 que son nuestros tenores que están ahora que van a ser parte del acto están invitados muchas gracias están invitados a Opus ya los hemos tenido aquí en El El Salvador así que sabemos que es un gran talento muchas gracias a ustedes por recibirnos vamos a continuar con más de Hola no nos cambien nos tenemos que despedir hoy si se nos acabó el tiempo rapidísimo feliz martes para todos recuerde vacunarse contra el coronavirus y la influenza hoy ese es el mensaje ese es el mensaje cuídese mucho y disfrute por supuesto bastante de su martes primero Dios nos vemos mañana miércoles mitad de semana ya yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato de esos viejos que nos gustaban sé que sientes mariposas yo también sentí sus alas déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas déjame robarte el corazón déjame escribirte una canción déjame que con un beso nos perdamos los dos déjame robarte el corazón déjame subir esta canción para que bailemos juntos como nadie bailó déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma como un vallenato a la antig화� tú no te vayas